perfecto vamos a retomar ya los temas por favor este toman asiento aquí en el foro guardemos silencio ya viene la doctora estela flores me comentan que ya está conectada doctora estela nos escucha puede abrir su micrófono hola el y si hola doctora buenos días a todos si me escuchan yo escucho perfecto perfectamente la estamos escuchando este ya tiene compartido también me parece la presentación la presentación ya lo tenemos todo listo ya nada más aquí a los asistentes por favor si guardamos silencio aprovecho nada más para comentarles que después de las dos pláticas que vienen vamos a abrir aquí un panel de discusión todas las preguntas comentarios para poder retomar un poquito del tiempo este ahorita las dos sesiones sin preguntas ya hasta el final para que guarden sus comentarios también para ver este las preguntas a través del chat si de la gente que está en línea vamos a presentar a la doctora estela flores velásquez que actualmente es la subdirectora de campañas o sanitarias en el cenacica ella es médico veterinario zootecnista por parte de la de la unam si en este desde mil novecientos noventa y cinco tiene especialidad en producción animal y una maestría en ciencias en producción de animal tropical por parte de la universidad autónoma de yucatán si es parte del consejo técnico consultivo desde mil novecientos noventa y nueve tiene diversas capacitaciones y diplomados en diferentes universidades nacionales y también este en el extranjero y por parte del departamento de agricultura de eeuu y este ella tiene una trayectoria laboral también importante que inicia en la en la secretaría de salud desde mil novecientos noventa y tres al noventa y ocho este también después en mil novecientos noventa y ocho ingresa a a la dirección de campañas de tuberculosis bovine y brucelosis de la dirección general de salud animal que en ese tiempo pertenece al CONASAG y ya posteriormente estuvo también ya en el dos mil tres al dos mil diez en la dirección de campañas o sanitarias en la subdirección de sanidad de especies mayores como especialista agropecuario ya en dos mil diez al dos mil diecisiete ya es subdirectora de sanidad en especies mayores ocupó el cargo de la dirección de campañas o sanitarias del dos mil diecisiete a enero del dos mil dieciocho y actualmente es la subdirectora de campañas o sanitarias pues adelante doctora con la sesión estamos aquí pendientes muchísimas gracias doctora este ahorita no la escuchamos no sé si se puede abrir el micrófono bueno mientras se reconecta el tema que nos va a hablar también como el doctor gabriel en la mañana son los temas legales el doctor gabriel nos habló sobre el tema de brusela el doctor hablar sobre una actualización en la campaña nacional contra la tuberculosis bovina sí que es lo que se pretende llegar con estas modificaciones y que hemos estado trabajando también dentro del comité en el conas adelante doctora muchas gracias este es un gusto obviamente agradezco al al comité de salud y producción bovina este el que hayan pues decidido que que yo participara en este en este foro es como siempre un gusto saludarlos bueno el tema de de importancia a nivel nacional pues es la la famosa publicación del acuerdo para la operación de la campaña nacional contra la tuberculosis bovina si bien es cierto contamos con una normativa que le da sustento legal a los trabajos de esta campaña pero es necesaria una una modificación una actualización al respecto no ha sido fácil el poste todo el camino para poder llegar a a hacer esta publicación entonces les voy a comentar un poco de cómo está actualmente este el proceso de publicación del documento el fundamento legal para nuestra campaña nacional pues sin lugar a dudas la ley federal de sanidad animal y su reglamento y por supuesto la norma que habíamos mencionado es la norma 031 so 1995 campaña nacional contra la tuberculosis bovina hablando específicamente de micobacterium bovis es importante considerar que esta norma fue publicada desde el 96 entonces de la de esa fecha ahora pues hemos tenido unos cambios importantes y bueno también en la ley de infraestructura de la calidad antes la ley de metrología bueno también son bases importantes que debemos de observar para el el manejo de esta esta normatividad bueno como saben actualmente tenemos un poquito más del 86 por ciento del territorio nacional en fase de erradicación desde que se publica esta norma ha habido diferentes cambios hay cambios muy muy importantes y que ha permitido que méxico mantenga pues un un comercio de ganado bovino hacia eeuu digamos el mercado natural del del de toda la zona norte además hay una una necesidad de esta de esta modificación de la norma porque nuestra regulación actual hay algunos indicadores que no son tan precisos como lo requieren nuestros socios comerciales simultáneamente pues es necesaria esta publicación para actualizar nuestro marco regulatorio por norma por ley tenemos que estar haciendo una actualización y este y bueno hemos llevado trabajos ardos con el grupo especializado de de modificación a la a la la norma que bueno finalmente por indicaciones ya no va a ser una norma ahora va a ser un acuerdo el la indicación era que porque era más fácil más hábil el el proceso para poder llevar a cambio este cambio sin embargo hemos tenido una serie de dificultades que bueno pues no ha permitido que esta situación realmente se lleve a cabo como como lo habíamos planeado como como área normativa que nos toca bueno y desde ya la última fase de este trabajo en el 2019 bueno porque han de saber que la primera modificación empezó en el 2001 empezamos con el proceso por el por el la obligatoriedad de hacer una revisión quinquenal al documento y así hemos tenido una serie de dificultades pero quiero retomar esta historia de a partir de enero del 2019 que ya teníamos un documento ya terminado sin embargo por instrucción de nuestro director en jefe se instruye que este documento tenía que ser revisado por los especialistas del área de CONASA y entonces el documento se pasa ahí a CONASA este y después CONASA remite a la dirección general la validación del documento de este anteproyecto para el acuerdo de para la operación de la campaña en mayo del 21 este documento es enviado a la dirección general jurídica así como el AIR esto es el análisis de impacto regulatorio y un cuadro justificativo de cada uno de los de los de las modificaciones y este propuestas en el en el documento una vez realizado esto se llevan a cabo reuniones en el año 2021 con este grupo de trabajo en febrero se integra el grupo de trabajo con participación como por ejemplo AMEX Holstein de México la confederación nacional de organizaciones ganaderas la dirección entonces de servicios y certificación pecuaria personal de CENASA este facultad de medicina veterinaria la dirección de inspección fitosanitaria personal específico de SADER y por supuesto el CENASICA se hace la convocatoria para este grupo de trabajo en marzo del 10 de marzo del 21 se lleva a cabo la primera reunión con 31 asistentes se presenta el informe de la revisión quinquenal y este generándose algunos comentarios de este grupo y sobre todo en los temas de movilización se vuelve a hacer las una segunda reunión ya con las correcciones en marzo de ese mismo año para para mostrar al grupo de trabajo las adecuaciones que habían solicitado ya para el año 2022 la dirección general jurídica solicita ajustes al acuerdo respecto a los niveles que teníamos programas marcados esto es actualmente nuestra norma oficial mexicana tiene tres niveles que es control erradicación y libre y para poder hacer los ajustes buscando que se incluyera otro nivel este pues nos regresan este porque aquí habíamos puesto en dos niveles de erradicación situación que no no fue aceptada por la dirección general jurídica argumentando que ese esas fases no existen en la en la ley federal entonces no podía sustentarse para agosto de ese año se ajustan estas fases obviamente los las fases entre todos requisitos como que el primer nivel de indicador que hay que evaluar es la prevalencia y entonces queda según las las fases que se encuentran actualmente en la ley federal salud de sanidad animal es libre erradicación escasa prevalencia y aquí nos dimos a la tarea de evaluar el nivel 2 para escasa prevalencia y escasa prevalencia para nivel 1 y obviamente la fase de control para el en septiembre del 22 se envía ya normalización del proyecto con las adecuaciones y los cuadros justificativos porque cada cambio cada situación que se se determine en el en el documento hay que justificar y hay que dar una explicación de por qué se se cambia o se modifica alguna alguna condición de las que están establecidas en en este marco regulatorio asimismo nos la respuesta al análisis de impacto regulatorio que se se mostró y todo se manda a la dirección general jurídica para la aprobación esta a su vez manda a la dirección a la oficina perdón de la abogada general de la secretaría de agricultura la confirmación de aceptación del dictamen jurídico de este proyecto y el aviso de cancelación de la norma actual porque obviamente no puede salir una regulación nueva mientras exista una vigente entonces el cambio tiene que ser a la par se debe publicar la cancelación de la norma 031 son 1995 y publicar de manera simultánea el el acuerdo para este año el día 10 de enero la dirección general de salud animal solicita normalización la opinión sobre la propuesta de ahí que que del del acuerdo y el aviso de cancelación el 20 de enero ya afortunadamente la oficina de la abogada general remite su respuesta positiva solicitando algunos ajustes de forma e indica el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para este esto para continuar con la publicación del documento entonces eh se envían eh dos documentos debidamente eh corregidos a la oficina de la abogada general se envió a la comisión nacional de mejora regulatorio con amer para el dictamen esto es lo que tenemos que enviar perdón el procedimiento y pasar a firma del señor secretario la publicación en para que se haga en el la publicación en el diario oficial pero entonces el 26 de enero la dirección general jurídica envía a normalización esta notificación de la abogada general donde eh se remite el dictamen jurídico y se tienen que atender observaciones eh para enviar a COFEMER el procedimiento específico de la cancelación pues también se lleva a cabo pero aquí tenemos eh hubo una dificultad porque la propuesta del análisis de impacto regulatorio pues lo habíamos hecho como eh siempre se había trabajado en algunas otras eh modificaciones de normas sin embargo eh la evaluación que nos da COFEMER es que se requería un análisis de impacto regulatorio pero eh eh de de alto de alto riesgo entonces este este análisis eh se tuvo que volver a trabajar el día primero de febrero eh el área de normalización envía a la dirección general este dictamen e indicaciones para corrección unas indicaciones que ellos también eh le le aplican al documento el 15 de febrero la dirección general envía a normalización eh con la corrección de estos documentos y la propuesta nuevamente de la I del cuadro comparativo y el tema de carga regulatoria solicitando opinión hasta el 12 de septiembre de este año eh vía correo electrónico el área de normalización envía ya a la dirección general jurídica la opinión sobre estos documentos y en este momento eh pues del área eh de aquí de la dirección de campañas ya revisamos el el análisis de de impacto regulatorio que nos lo pusieron como de alto impacto y con apoyo del área de normalización eh y una asignación nos asignaron un abogado y un economista por parte de la oficina de nuestro director en jefe para darle eh agilidad al tema eh esperamos que eh antes de concluir este mes ya está el documento eh de aquí ya enviamos eh esa corrección y esa adecuación al análisis este de impacto regulatorio que insisto es un eh análisis de alto impacto por eso fue eh un poco más la tardanza respecto a lo que habíamos entregado entonces bueno hasta este momento está yo espero que eh finalmente el área de normalización eh ya con las adecuaciones que se hicieron al documento y con la el apoyo de de del personal de la dirección en jefe podamos tener una respuesta eh eh favorable pero bueno qué es cuáles son las principales eh eh acciones que eh o cambios que se que se se pretende que con la publicación del acuerdo eh podamos aplicar entonces el documento se llama acuerdo para la operación de la campaña nacional contra la tuberculosis bovina igual queda limitado a micro bacterium bovis y las principales eh eh modificaciones eh eh respecto a la norma actual bueno en nuestro documento un tema muy importante y que ya lo mencionó el doctor Ayala este primero sabemos que eh la norma es para uso en todo el territorio nacional y queda eh como parte obligatoria en explotaciones pecuarias que manejen bovinos inclusive para aquellas personas que posean un solo animal ahora el acuerdo igual queda para todo el territorio nacional y en todas las unidades de producción pecuaria que manejen bovinos vos dicen eh bisontes bisón y búfalos de agua eh incluyendo aquellos que poseen un solo animal entonces este es un tema importante porque eh como bien lo mencionó el doctor Ayala esta especie de los búfalos de agua es una especie que está en crecimiento y está marcando un nuevo proceso en la en producción de carne y leche esta especie está teniendo mucho auge en varias partes de del país pero principalmente el sureste campeche sur de Veracruz este tabasco por supuesto que son como los pioneros en estos trabajos en la introducción de esta especie ya no como no como especie silvestre ni exótica sino ya como una especie productiva que que está ganando un un auge importante bueno eh lo que mencioné al principio el tema de las fases de de la campaña actualmente tenemos control con un dos por más de un dos por ciento de la prevalencia o desconocida en erradicación que dice menos del dos por ciento con distribución conocida y la de libre que marca cero prevalencia en el acuerdo la intención es que los que estén en en fase de control sean aquellos que tengan más del punto cinco por ciento y las zonas de reconocidas como baja prevalencia en el para el nivel uno es menor al punto uno por ciento entre punto uno y punto cinco por ciento el nivel dos quedaría entre punto cero uno y punto uno y para erradicación queda de punto cero cero uno a punto cero uno por ciento es el rango y por supuesto libre menor de punto cero cero uno este de de prevalencia con esta con esta obviamente una pregunta que hicieron respecto a la norma de el acuerdo de de brucelosis fue que como como quedarían las entidades bueno pues así habrá que reclasificar con la nueva con los nuevos niveles que se que se marcan con el documento según la prevalencia que se esté presentando en la entidad actualmente lo que tiene que ver la evaluación de nuestro de nuestro trabajo en la normatividad actual no lo contempla el acuerdo sí ya establece que la secretaria evaluará a través de la dirección de campañas o sanitarias los avances del estado o región mediante un informe anual que ocurre actualmente este los estados que están interesados en mantener un estatus sobre todo de reconocimiento internacional nos mandan un informe semestral mandan documentación y soporte de las acciones que están haciendo si tenemos un reporte trimestral pero son así como que reportes de las actividades principales pero no de un estatus de la de la condición sanitaria que se tiene entonces resulta que por estas acciones y como no se tiene toda la información no se puede evaluar el mantener el estatus en ese en ese estado no hay cambios y es es como no tenemos como elementos para poder reclasificar a una entidad en caso de incumplimiento el tema de identificación como un documento que como va a quedar en este documento es actualmente tenemos el arete oficial así arete de campaña lo conocemos un arete metálico el arete azul para la exportación el arete azul para el lato libre que también se usaba para la exportación arete rojo para los animales positivos o marcados como reactores y la marca a fuego en el en el maceteo resulta que en el acuerdo ya quedan eliminados obviamente el dispositivo autorizado por la secretaría que en este caso viene siendo el arete de siniga es el que el que va a prevalecer y las letras de cn en en el ganado que no es apto para exportación y que de alguna manera llega a un territorio reconocido dando la garantía de que ese ganado no no podrá ser exportado adicionalmente hay que tener en cuenta aquí omití pero el arete azul hasta nuevo aviso hasta nueva negociación con con los países importadores tendrá que seguir estar estar en el ganado como una medida de identificación para todo aquel ganado que es posible su exportación en cuanto al diagnóstico es un tema muy importante actualmente sólo tenemos las pruebas de tuberculina plia caudal cervical comparativa y cervical simple esas afortunadamente se mantienen porque es una de las mejores herramientas que aún se tienen para para poder erradicar la enfermedad diagnosticarla y erradicarla por supuesto los procesos de histopatología y diagnóstico en bacteriología para determinar obviamente el género y la especie de de la micobacteria que esté atacando el rebaño en el acuerdo pues y afortunadamente queda la prueba de tuberculina la igual plia caudal cervical comparativa y cervical simple histopatología y bacteriología pero aquí ya este la identificación de la gente no solamente va a ser a través de medios bioquímicos sino también por biología melocular ya está quedando dentro del del acuerdo está el uso de esta nueva tecnología para poder determinar de qué especie estamos hablando y por supuesto pcr y es poligotáping también se están incluyendo pruebas inmunológicas como gamma interferón para que queden ya formalizadas en el documento muchos de los laboratorios ya están corriendo estas pruebas sin embargo como no están incluidas en nuestra normatividad no puede tomarse en cuenta como un resultado oficial entonces es de manera importante que nosotros podamos tener el sustento legal para que todos los resultados ya sean oficiales y podamos tomar decisiones sobre respecto al rebaño el ato que encuentre estos resultados tenemos actualmente la los atos libres es el tema de atos libres base va a seguir en nuestra norma va a cambiar el tema de la vigencia siguen siendo las las pruebas este negativas consecutivas con intervalos de 6 a 12 meses entre ellas y animales mayores de 6 meses es el ajuste que se hizo ahora para el acuerdo y por ejemplo muy importante la vigencia ya no es de 14 meses sino queda a 12 meses esto con la intención de ir apoyando a los productores para que la programación de sus pruebas vaya siendo justo cada año cuando ellos hacen el manejo de su de su ganado sobre todo el ganado de carne que tiene como épocas muy específicas para para llevar a cabo juntar el ganado que no es fácil ni barato estar haciéndolo una vez y a los dos meses otra vez porque ya se llega la la época de hacer las pruebas en el ganado no entonces este es uno de los cambios que estamos considerando en el acuerdo para el ganado de carne queda igual dos pruebas negativas consecutivas con intervalos de 9 a 15 meses entre ellas y animales mayores a 6 meses esto también se reduce traíamos de 15 meses a 12 a 6 meses queda actualmente y por supuesto también la vigencia de 14 a 12 meses está quedando en el acuerdo y respecto al manejo hay una propuesta muy muy interesante para el manejo de los toros de lidia por las características de de este sistema de producción y este este tipo de de animales no es tan factible manejar exactamente igual que se maneja en los ganados de de carne entonces la la propuesta de este documento son dos pruebas negativas consecutivas con intervalos de 9 a 15 meses entre ellas a hembras de 6 meses y machos destinados a la reproducción y obviamente los 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 machos que están destinados a la a la lidia la intención es que se hagan un proceso de inspección post-morte para poder dar el 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 este dar o mantener el ato libre de 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 este de estos atos y también la vigencia es para los 12 meses y hay un un tema que pues si bien es cierto ha causado mucha polémica a nivel nacional es el ato libre certificado bueno actualmente lo hacemos en cumplimiento de algunas disposiciones que nos exigen nuestros socios comerciales para mantener los estatus en las entidades y entonces en nuestra norma actual no está puesto esto es se hace a través de un protocolo acordado con él y la intención es ya ponerlo documentalmente para que tenga ese sustento legal en este acuerdo aquí características más importantes del ato libre certificado o calificado como como por él el uso de las palabras es que el certificado tiene como que legalmente algún otro procedimiento sin embargo y el acuerdo queda como el ato libre calificado que en esencia es lo mismo y éste establece la prueba hechas por médicos oficiales del senacica también hay dos años previo a ser ato libre calificado debe ser ato libre normal y no debe de haber antecedentes de infección en aquel rebaño donde haya habido antecedentes de infección por m bovis tendrá que pasar después de su liberación cinco años siendo ato libre y después de esto ya podrá acceder a ser ato libre calificado estos atos la prueba que deben hacer a atos adyacentes debe de ser entre los 12 meses previos a la a la prueba para considerar el ato libre calificado y por supuesto va a tener vigencia de un año o los 12 meses como estaremos haciendo también la modificación al ato libre algo muy interesante es que bueno y en la actualidad así se hace los atos libres certificados o en este caso calificados van a poder revalidar su ato libre normal o nacional como lo mencionamos a través de la prueba que haga el oficial para poder llevar a cabo la certificación de o calificación de este ato con la característica de que bueno este ato va a tener ciertos privilegios para la movilización dentro del territorio nacional el siguiente cambio importante es el tema de manejo de ato infectado actualmente la norma dice que el ganado reactor sólo podrá movilizarse a rastro o a una unidad de producción controlada la unidad de producción controlada ya no existe está derogada la norma que manejaba esto entonces pues ya no aplica y entonces lo que tenemos que manejar ahora es este pues nada más el mandar algunos animales de un ato sólo a engordas siempre y cuando hayan sido negativos pero para finalizarlos no y tiene ciertas restricciones pero el tema más importante que yo considero es poder apoyar el sector lechero a través del manejo de la unidad de producción lechera afectada por tuberculosis y el manejo de unidades de recría controlada qué quiere decir peceras o vaquillas para recría de ganado lechero especializado podrán movilizarse con tres pruebas negativas individuales realizado en la primera entre los dos y tres meses de edad la segunda prueba los 60 días de la prueba anterior y llegar a la unidad de recría controlada que está autorizada por la secretaría y deberá realizarse la tercera prueba los 60 días posteriores sólo aplica animales que provengan de unidades de producción que cuenta con un manejo de ato infectado qué quiere decir se le va a dar cierto manejo especial a las vaquillas que procedan de estos rebaños donde estén atendiendo este protocolo de manejo de ato infectado o de ato afectado las vaquillas pueden regresar a la unidad de producción como reemplazo con esto buscando tener un esquema que ayude a ir eliminando paulatinamente la tuberculosis en estos atos lecheros y poder acceder a un reconocimiento ya como libre de la enfermedad hay un esquema todo un capítulo son con varias condiciones y algo muy parecido actualmente se tiene con un convenio que se firmó con femeleche y que las bases ya están puestas para que también hagan ese manejo del ganado lechero y puedan tener oportunidad de poco a poco ir eliminando el problema del ato respecto a la cuarentena actualmente pues la norma marca cuarentena por alguna razón se usan cuarentenas precautorias porque en la norma por ahí dice se deberán manejar precautoriamente una cuarentena para estos animales sin embargo puntualmente en el documento no establece como una precautoria y como una definitiva entonces aquí se establecieron tres las cuarentenas basadas obviamente en la ley federal y en la norma de cuarentenas la cuarentena precautoria o preventiva la cuarentena definitiva esta la precautoria es por la sospecha del problema y la definitiva por elementos que ya confirmen la infección dentro del rebaño algo muy interesante es que actualmente solo se puede poner una cuarentena definitiva cuando tienes el aislamiento y la tipificación del Mycobacterium bovis en la propuesta de acuerdo hay otros elementos como saben es muy complicado tener el aislamiento de la Mycobacteria pero ahora con la herramienta de PCR y otros elementos de análisis epidemiológico de características de presentación de ya tengo una histopatología compatible etcétera se puede llevar a cabo una cuarentena definitiva esto con la finalidad de que no se nos estén escapando esos atos donde por alguna razón no hubo el material suficiente para hacer el aislamiento y sobre todo para tener ya la definición de que estamos hablando de Mycobacterium bovis si tiene un elemento importante para poder controlar esos rebaños y tener la posibilidad de hacer acciones para eliminarlos y que no se nos vayan quedando esos atos infectados en la zona y por supuesto para el manejo del ganado lechero se estableció la propuesta del confinamiento para aquellos atos donde estén manejando el protocolo para el rescate de la recría de estos atos lecheros muy importante los requisitos de movilización de alguna manera la intención de la secretaría es dar certeza a esos temas de movilización y hay muchas características que por las mismas condiciones y por los diversos niveles de avance en la campaña pues no es tan tajante decir se puede mover así o no se puede mover obviamente en la norma actual pues tenemos el certificado sosanitario como un requisito la prueba negativa o prueba o ato libre según corresponda pero ahora tenemos el certificado sosanitario la prueba negativa el ato libre el ato libre calificado y la prueba de ato de origen el valor que tiene una prueba del ato completo es mayor a solamente hacer la prueba de uno o dos animales de los que se están moviendo entonces este también ya queda documentado en la serie de requisitos que se van a poner en la movilización los requisitos básicamente hablamos de como actualmente está de origen a destino y los motivos de la movilización además a esto también está aplicándose por supuesto el protocolo que tenemos para el manejo de las ferias el manejo de los corrales de engorda donde van a estar en zonas con más baja prevalencia esto dando garantías para que no se convierta en un riesgo en la zona de destino y que puedan tener oportunidad los estados con menor avance de seguir comercializando sus animales por supuesto el tema del ato libre certificado o calificado y los protocolos para las ferias con la finalidad de apoyar el ganado de alto registro el ganado de alta genética para poder tener facilidades de comercializar estos animales en general esto es el documento que marca esperamos tener de alguna manera pues lo antes posible ya el documento publicado en CONAMER para que pueda ser de consulta pública y que todos ustedes que están involucrados e interesados en este esquema de regulación para nuestra campaña nacional contra la tuberculosis bovina puedan emitir sus opiniones obviamente con la finalidad de enriquecer el documento y que sea de utilidad para continuar con los avances en nuestra campaña y que todas aquellas áreas donde ya tienen un importante avance pues puedan mantenerlo y dar impulso a aquellas zonas donde aún por diferentes circunstancias no han podido alcanzar los niveles adecuados para fortalecer no se olviden que nuestra norma oficial y bueno sobre todo la intención de la secretaría al establecer esta norma es erradicar la enfermedad en nuestro territorio nacional considerando que bueno también es una enfermedad de tipo zoonótico y que al final del día nos tiene como parte de nuestra función como médicos veterinarios darle esa atención a la salud de los animales para preservar la salud de nuestra población entonces esto es lo que tengo que comentarles respecto a este acuerdo muchas gracias muchas gracias doctora Estela por su participación esperemos que se mantenga en línea para posteriormente si hay preguntas o algunos comentarios respecto al tema lo tomemos ahorita por el tiempo bueno vamos a darle la palabra al doctor Vicente no sé si estás ahí en línea por favor doctor Vicente Ochoa si me escuchas si puedes abrir tu micrófono también si pueden proyectar su presentación si bueno me escuchas médico perfecto ya ya te escuchamos doctor todavía no vemos la presentación aquí comentar que la tienen o si no pues aquí la doy el problema bueno si o si le permiten al doctor compartir pantalla si la tiene para que la pueda proyectar mientras les comento que el doctor Vicente Ochoa Calderón bueno nos trae un tema este interesante de impacto tricomoniasis si nos va a comentar sobre experiencias que han tenido desde el comité de fomento y protección pecuaria de Chihuahua y de laboratorio si de diagnóstico cómo han estado trabajando esta afección el doctor es médico veterinario por la universidad autónoma agraria Antonio Narro tiene maestría en producción y genética animal por la universidad autónoma de Chihuahua y pues tiene trabajando en el comité de fomento y protección pecuaria desde 1998 si primeramente como médico de campo en seguimientos también fue coordinador de rastro dentro del comité y desde el 2018 ya tiene la jefatura del centro de diagnóstico integral y de investigación en salud animal del estado de Chihuahua si donde pues hay una amplia gama de metodologías diagnósticas al servicio pues de nuestra labor ¿no? como veterinario si pues adelante doctor si puedes este tú tienes me parece el control ¿no? ahí en la presentación este no aún aún no la puedo ver bueno aquí desde aquí si la pueden proyectar por favor ya me están diciendo que aquí la tienen si la puedes ver sí perfecto perfecto ya nomás indicándoles cuando requieras estar pasando las diapositivas gracias y el foro es tuyo este ok adelante adelante bueno vamos a hablar sobre tricomoniasis bovina ¿me escuchan bien? perfectamente perfectamente ok ok bueno tricomoniasis bovina bueno como comentaba Eli el médico Eli este tenemos algunos años con experiencia en el diagnóstico de enfermedades reproductivas de ganado bovino entre ellas manejamos un perfil abortivo es diarrea viral Iber Neospora Leptospira y Brusela y hemos encontrado que no satisfacemos las necesidades de nuestros clientes porque había otra serie de enfermedades que no estaban en diagnóstico a partir de hace dos años estamos teniendo este diagnóstico de dicomoniasis bovina y y la idea es compartir compartir la experiencia que hemos tenido con estos diagnósticos la siguiente por favor bueno el objetivo principal es los signos clínicos de la enfermedad bueno una leve la emblanza de lo que es la enfermedad los signos patogenia diagnóstico tratamiento prevención y muy importante la prevalencia les voy a mostrar lo que lo poco que se ha trabajado en el país sobre esta enfermedad y lo que hemos estado trabajando y concientizar las autoridades ya que es una enfermedad que no está normada que no es una enfermedad de notificación o este inmediata sobre la presencia y prevalencia del control adelante como comentábamos existe una serie de enfermedades bacterias virus hongos parásitos este que causan problemas reproductivos al ganado bovino entre ellos está dvd ibr nosporacanis leptospira principalmente cardiobobis y cardiopraginio y brucelosis brucela abortus melitensis en algunas ocasiones y tricomoniasis fetos este algunas enfermedades más como campilobacter que en 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 sudamérica se llevan hay una normativa hay una campaña que se lleva junto con tricomoniasis histophilus ureoplasma micoplasmas y clamidiasis adelante cuando sospechamos de una infección por tricomoniasis bueno primeramente cuando tenemos un problema reproductivo de baja baja fertilidad en el ato que tenemos un este compra de toros adultos para reemplazo que tenemos este en padres un ato abierto que es ejemplo espero que todos me entiendan y lo que no pues es como como un ejido como tener un ejido donde conviven con otros animales de otros propietarios entran y salen todo el año tenemos un empadre donde los toros están todo el año con las vacas tenemos repeticiones de calor hay abortos prematuros difíciles de diagnosticar en campo vacas sucias que presentan secreciones y besados con bajo peso al nacimiento adelante definimos la enfermedad pues la enfermedad es una enfermedad venérea completamente de transmisión sexual transmite por coito y afecta a bovinos ocasionalmente a equinos a suidos y a felinos a felinos ocasiona una enfermedad profusa el mismo género de comona fetus adelante la teología del del parásito pues es un protozoario de forma elíptica o periforme que mide aproximadamente de 3 a 18 micras termomóvil a 37 grados centígrados anaerobio facultativo no necesariamente en presencia en ausencia de en presencia de oxígeno va a morir pH neutro y una una reproducción por fusión binaria sexual entonces adelante algo de su ciclo pues como mencionaban cómo entra el animal alato alato de origen alato entra pues por transmisión un animal que introducimos alato un toro ya sea que se brinque de otro potrero o del o delato colindante positivo este va va a tener coito con con alguna el toro va a montar alguna vaca y va a transmitir la enfermedad los toros se van a presentar asintomáticos la tricomona se va a aislar en el prepucio en la zona prepucial del toro adelante entonces algo de la patogenia la enfermedad en los toros mencionaba son portadores asintomáticos no van a desarrollar la enfermedad y la tricomona se va a localizar en la cavidad prepucial en las criptas y en los fornis y conforme tenga mayor edad las criptas se van a ir más profundas y va a estar presente puede estar presente durante toda la etapa de vida del toro sin ocasionar un daño adelante el toro a nivel celular los productos celulares secretados por tricomona fetus inhiben de manera progresiva la mutilidad espermática entonces pueden afectar la calidad espermática y fagocitan los espermatozoides también la tricomona se conserva por conservación soporta la congelación puede estar presente en el semen congelado adelante el daño que ocasiona esta enfermedad es principalmente a las hembras a las hembras lo que se va a observar a simple vista va a ser baja fertilidad y en algunos casos abortos temprano y también se han reportado abortos en el último tercio de gestación pero generalmente asociados con otros con otros partógenos entonces invade coloniza la vagina va desde vagina a óvulo ocasionando una infección una metritis espiometra y la literatura menciona que esta enfermedad encima va a ocasionar del 10 al 40% de abortos adelante el parásito puede ser eliminado de manera espontánea mencionan de 3 a 4 ciclos estrales aproximadamente hasta 5 puede llegar 120 días generando cierta inmunidad protectora de corta duración IgG1 IgG2 entonces en pocas palabras la hembra a partir de cierta cantidad de ciclos estrales se va a ir limpiando hasta 96 98% y va a estar libre el problema son los toros que va a estar presente la tricomona pues para las vacas las vacas pues se requiere en padres controlados se requiere que los toros estén con las hembras cierta cantidad de tiempo y tengan un periodo de descanso para romper el ciclo aquí el problema es que las vacas cicle que las vacas estén en calor porque pueden estar anérgicas o pueden conservar una gestación o una enfermedad recuerden que ocasiona abortos entre el 10 al 40% y perpetuar esta enfermedad es complicado el manejo del ato infectado adelante bueno algo del diagnóstico rápido el diagnóstico de esta enfermedad parte del diagnóstico clave es el muestreo el monitoreo el muestreo de la enfermedad una buena técnica de muestreo bueno el muestreo se hace por una raspado prepucial se hacen tengan ustedes una idea de raspadores es como una pipeta de esas de curación este o de tratamiento son unos 40-45 centímetros que se introduce por el prepucio del toro y se hace un raspado prepucial hasta el fondo de las criptas este y aquí está la clave la clave está en que en que este este raspado depende tenemos la literatura menciona que un buen raspado nos puede en la muestra que vamos a obtener del esmerma prepucial vamos a obtener un 70% de probabilidades de que llevemos si el toro está infectado llevemos la tricota y un 30% que no entonces la técnica el diagnóstico nos puede decir que es negativo no necesariamente el animal va a ser negativo pues parte del diagnóstico clave es el muestreo las muestras principalmente como les decía es esmerma en el toro secreciones vaginales en las hembras en semen congelado se puede hacer el diagnóstico principalmente en semen fresco porque el semen congelado está diluido y realmente trae como trae como el 10% de semen los demás son preservadores del semen en los fetos abortados líquido abomasal de los toros se les debe realizar como se rechazan los toros pues los toros requieren tres semanas previas sin estar en contacto con las hembras esto con la idea es de que aumente su carga de protosuarios y 12 horas sin tomar agua para evitar la inyección durante la prueba y al haber orina la orina la iureáceas que descomponen las cadenas del DNA del patógeno y también en el raspado pues está lubricado y no va a tener un raspado adecuado siguiente por favor bueno este el diagnóstico el diagnóstico la técnica de diagnóstica de la tricomona antiguamente se hacía por microscopía directa esto se basaba en la morfología aquí en México hay algunos trabajos escasos principalmente en el valle de México a finales de los 60 70 en las cuencas lecheras se hizo algunos estudios sobre sobre esta enfermedad en en ato lechero esto era microscopía directa y se usaban tinciones como Lugol y Gensa esta foto que ven ustedes aquí es una tricomona si se ven es difícil es difícil la morfología la tarzonomía la tricomona porque existen varios tipos de tricomona principalmente digestivas en el bovino este entonces es complicado la diferenciación el cultivo el cultivo se empezó se empezó a hacer en los 90's y y consistía en medios de cultivo transportadores hay un kit comercial de transportación que no está no se encuentra disponible en México hay que importarlo es caro se puede desarrollar también hay literatura donde hay preparados para hacer estos medios de cultivo y las muestras tienen problemas que tienen que incubarse a 37 grados y tienen que llegar al laboratorio a más tardar en las 24 horas pasa el tiempo hay menos posibilidad de encontrarlo vivo y al verlo microscopía se caracteriza por los movimientos y por las estructuras y por la estructura este del protozoario PCR convencional igual se hizo a partir del de los 2000 y esta se hace principalmente con con cultivo previo para aumentar la cantidad de de este de tricomonas y poder este y que se desarrollara por PCR el PCR en tiempo real es el que se usa principalmente en en América del Norte y ya tiene desde 2006 2009 hay hay campañas hay unas normas normas estatales que mencionan estrictas para el manejo de esta enfermedad en en Sudamérica principalmente en Argentina Brasil Uruguay Paraguay existe una norma eso se va a hacer en cultivo no se hace PCR y hay pruebas tecnología nueva PCR del RNA y se está trabajando con amplificación isotérmica por calorimetría aquí en México en el ITSON en Sonora hay algunos estudios y adelante la que sigue por favor el diagnóstico que hacemos nosotros como experiencia como les comentaba tenemos tres cuatro años haciéndolo ya con manera comercial somos yo creo que el único laboratorio donde lo tenemos a nivel nacional esta técnica detecta la secuencia de tricomona fetus el DNA no es una prueba no es una prueba tecnológica que preguntan que se detecta anticuerpos o antígenos es altamente sensible 96% de sensibilidad de la prueba y la ventaja del PCR en tiempo real es que en pocas horas se pueden trabajar gran cantidad de pruebas no como PCR en punto final que requiere una etapa de revelado de geles se puede trabajar pocas muestras adelante entonces el aparato nos hace una gráfica de las muestras que se entran aquí un ejemplo se trabaja con un control control este positivo con un control de extracción de la muestra para ver si nuestra muestra trae suficiente cantidad de DNA y aquí un ejemplo una muestra tres y muestra dos que son positivas porque se amplificaron la gráfica marca los números de ciclos de amplificación y se considera que menor a 38 ciclos cuando empieza a amplificar es una muestra positiva y de 38 a 40 ciclos es una muestra sospechosa y mayor de 40 es una muestra negativa como vemos aquí un comportamiento de las muestras 14 y 15 nunca amplificaron entonces tenemos un control negativo abajo que nos dice que está bien la muestra que la muestra que tenemos negativa no tuvo una amplificación y que la muestra positiva pues tuvo una amplificación adelante los tratamientos los tratamientos la literatura en los 60 70 80 todavía en 90 se basaba en los 80 en tratamientos tópicos a los a los toros infectados a las vacas no a los toros y eran metronidazoles antihelmíticos y antisépticos locales ya en los 90 se empezó a usar algunas cuestiones este dimitinazol algunos berenil algunas cuestiones que tratamiento para oncológicos que eran que ocasionan resistencia son cancerogénicos no son rentables encontraron ahí los estudios que recaían los animales poca cantidad se lograban curar y los que se curaban después de una segunda tercera cuarta prueba volvían a recaer entonces este la oía menciona que los toros que no hay evidencia científica en los tratamientos de la enfermedad y como un dato aquí en los hombres existe también la tricomona pero tricomona vaginalis y los en los humanos se trata y el 70% de los tratados reinciden en animales bovinos pues no es no es costeable y las legislativas internacionales Estados Unidos Australia Canadá Unión Europea que los toros positivos son sacrificados adelante las vacas en las vacas este como mencionábamos se curan el 97% se curan espontáneamente después de 3 a 4 ciclos estroales adicionalmente pues se hacen lavados se pueden hacer lavados uterinos con la idea de antimicrobianos para para eliminar la infección secundaria del animal adelante hay una etapa vacunación aquí en México no se practica la vacunación y hay algunas cuestiones es como la vacuna del COVID esta no no previene la enfermedad pero minimiza los efectos de la enfermedad no reduce la transmisión pero incrementa una gestación a término y reduce el tiempo en que en que el animal puede puede eliminar la enfermedad existen algunas marcas comerciales como ven aquí todos que se manejan en Europa en Australia en Estados Unidos pero pero aquí hay cierta controversia en la vacuna adelante bueno vamos a manejar vamos a platicar algo interesante de la enfermedad yo creo que todos tienen una noción de la enfermedad la prevalencia la prevalencia que existe en la literatura bueno en Estados Unidos se empezó a trabajar en los noventas algo sobre prevalencia había reportes internacionales y encontraron que en California en los noventas era de quince punto ocho por ciento el quince punto ocho por ciento de los toros tenían la presencia de tricomones y en Nevada hay estudios que marcaban veintisiete y que marcaban cuarenta y uno en los noventa otros estudios en Asturias en el dos mil doce se realizaron se encontró que el treinta y dos por ciento de esa región por PCR en tiempo real encontraron que tenían la enfermedad en Texas se informa que el mayor número bueno en Estados Unidos se hace un reporte así como parecido el SIB de nosotros y entre el dos mil quince y el dos mil diecinueve se encontró que el treinta y ocho el treinta y ocho punto cuatro por ciento de los reportes pertenecían a Texas entonces es vecino de nosotros treinta y ocho por ciento estamos bajando pues cómo estaremos nosotros la prevalencia la literatura menciona bueno en Argentina también un estudio pero esta es microscopía con cultivo en el dos mil quince dos mil diecinueve se probaron un lote de mil cincuenta y siete animales en el primer muestreo se encontró más de la mitad de los animales positivos a un segundo muestreo veinticinco por ciento a un tercero diez y a un cuarto cuatro punto cinco los animales fueron se fueron eliminando y se siguió probando lo negativo y si yo creo que acabaron con el acto bueno la prevalencia la prevalencia pues es variable a nivel internacional y se maneja entre el cinco al once al once punto siete por ciento ahorita en Estados Unidos la prevalencia es menor al dos por ciento a nivel nacional después de muchos años de trabajo pero en los estados fronterizos está alrededor del cuatro por ciento lo que estamos pegados con nosotros adelante como comentaba en México en mi poco la situación aquí hay un estudio previo en esta zona aquí en Chihuahua que unos investigadores de la de la facultad de zootecnia en la universidad de Chihuahua trabajaron en este estudio adelante entre el dos mil catorce y el dos mil quince adelante que muestrearon alrededor de setecientos cuarenta y tres toros de diferentes razas todas de canado de carne aquí en la zona la zona en que nos manejamos canado de carne en extensión adelante y se probaron en los diferentes municipios en los rojos fueron los que se probaron así está el estado el estado tiene sesenta y siete municipios y se probaron pues en la tercera parte de los municipios los setecientos y tantos toros adelante ellos corrieron un programa estadístico y encontraron que su que su muestra tenían unos cálculos de que su población de toros era alrededor de sesenta mil y que si estos eran sesenta mil pues con una muestra de trescientos veinte podía ser suficiente fueron hasta setecientos animales y encontraron una correlación del noventa y ocho por ciento una sensibilidad la literatura menciona del noventa y siete bueno pues ellos encontraron del noventa y ocho y ellos lo que hicieron una correlación entre las muestras que tomaron y la edad de los toros pues se encontraban que entre mayor edad de los toros este era mayor el contagio de la enfermedad adelante y llegaron a unas conclusiones que sí que entre mayor edad de los toros pues las criptas prepuciales eran mayores y que había mayor cantidad de posibilidad de que la tricomuna se alojara en ellas y que los toros adultos eran expuestos a más hembras en su vida reproductiva que los toros jóvenes y por tanto pues tenían más encuentros sexuales y más posibilidad de infectarse y también que entre más edad pues el sistema inmune estaba más suprimido y era más sensible a las enfermedades bueno este algo ya lo que trabajamos nosotros bueno que trabajaron ellos en el dos mil quince vemos aquí de esas setecientas muestras que trabajaron el setenta y siete por ciento fueron negativas y positivas el veintitrés por ciento el veintitrés por ciento de los toros que probaron estaban enfermos adelante y entonces ya por ato la prueba por ato encontraron que el sesenta y nueve por ciento de los atos estaban infectados por lo menos con un toro entonces encontramos que pues la mayoría de los atos tienen por lo menos un toro positivo aquí en el norte de México adelante bueno lo que encontramos hoy hasta septiembre de este año en este laboratorio se trabaja de manera comercial y se han trabajado alrededor de tres mil muestras de estas principalmente el estado de Chihuahua algunas pocas de Coahuila otras de Sonora por ahí tenemos algunas de Durango en lo que hemos trabajado y hemos encontrado que el treinta y uno el treinta y uno punto cincuenta y ocho de las muestras son positivas arriba del treinta por ciento de las muestras son positivas y y la prevalencia por ato encontramos que un setenta y ocho punto veintinueve en comparación con lo que habían encontrado hace hace este ocho años que ellos encontraron el setenta y siete nosotros tenemos el setenta y ocho por ciento positivo adelante este manejo del acto bueno que se menciona en la literatura que como debe ejercerse aquí en la foto ven ustedes un animal importado de Chihuahua viene con su arete sin higa que trae cero 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 animales extranjeros animales de importación se les pone un arete sin higa con esas terminaciones y trae un arete que se prueba anualmente este es de Nuevo México de Tricomona todos los toros entonces este entonces una prueba negativa de todos los toros mayores de doce meses así se maneja en la mayor cantidad varía porque son leyes estatales en Estados Unidos entonces es una prueba negativa de todos los toros mayores de doce meses porque mayores de doce meses porque los menores pues se supone que son vírgenes una enfermedad que se transmite por la evidencia es que se transmite por contacto por coito entonces este no trae caso probar a los que sean animales vírgenes hay toros que de los ocho o diez meses ya han nacido sus pininos pero pero la idea es que son vírgenes entonces la literatura menciona que se deben aislar los positivos y los animales positivos requieren solamente un resultado positivo no requiere confirmar y volver a confirmar esos por PCR tiempo real la enfermedad volver a probar después de eliminar ese toro volver a probar hasta obtener una prueba negativa de todos los todos los animales del ato en ese momento se libera el ato y refrendar la prueba cada año cada año hacer una prueba y todos los ingresos que tengan los atos de los toros tienen que hacer tres pruebas consecutivas con intervalos de 15 a 30 días o tienen que comprobar que son vírgenes o sea hay también una constancia quien sabe como le harán hay una constancia donde se acredita que los animales son vírgenes para poder ingresar adelante recomendaciones generales no necesariamente entiendo que en el en el país pues no hay no hay el diagnóstico entonces no necesariamente tiene que haber haber un diagnóstico ¿qué puedo hacer? pues uso para controlar esta enfermedad uso de padres controlados se requiere que los toros tengan un periodo de descanso de las hembras mayor a 120 días que estén solos este estos animales para no para no infectarlos otro otro otra cuestión es es usar usar vacunación la vacunación es muy importante los atos que se vacunen porque este fortalecen el sistema inmune entonces se requiere que los atos estén vacunados contra enfermedades víricas y clostridiales porque la combinación con enfermedades como tricomón hemos encontrado atos aquí al ingresar las muestras al laboratorio se piensa hacer algún día algún este estudio científico con metodología entonces estamos llenando unas encuestas de las razas para ver el efecto en raza para ver el efecto en edad les pedimos a los a los productores que nos marquen cuál es la fertilidad del ato entonces encontramos que cuando hay presencia de tricomona con otras enfermedades como diarrea viral IBR nospora leptospira esto se puede magnificar y hay atos que traemos 0% de fertilidad y 0% tienen toros cada 5 o 6 vacaciones compran un toro y toro y toro y toro entonces es un problema en conjunto y hemos encontrado que otros atos que están bien vacunados y encontramos la presencia de tricomona son así que le hacen como el aire a Juárez nada todo bien entonces el ingreso el ingreso de toros y vaquillas vírgenes tratar de que los atos sean vírgenes y limitar los perros en los atos y cercar las fuentes de agua aquí en el norte del país principalmente son aguajes o bebede son presones esos animales se meten los animales a los bebederos ahí orinan defecan entonces ¿por qué la orina la leptospira se conoce como enfermedad de las charcas es muy fácil también hay mucha presencia de aquí en el norte de neospora y de la leptospira la neospora se requiere no hay vacuna y requiere un canino como huésped intermediario hasta aquí no necesitamos pruebas no necesitamos nada no necesitamos saber la tricomona no vamos a llevar estas medidas de control bueno entonces usar toros aquí ya empezamos con la prueba usar toros negativos a tricomona y aislarlos positivos vacas que aborten pues hay que aislarlas y de preferencia pues eliminarlas relato el uso de la sincronización inseminación pues es ideal la inseminación prácticamente por eso en los 60 70 se implementó la inseminación masiva en ganado lechero y esto pues fue magnífico casi desapareció la enfermedad en animales lecheros problemas animales de carne en los toros en los centros de recolección de semen que entre con una prueba negativa hay una normativa para la recolección de semen pero no necesariamente se lleva en todos los casos y la movilización de los machos a otros atos pues que se realice con una prueba negativa adelante ya por último ya no empiezo a cansarlo aquí es un comercial este es el este es el lugar donde trabajo y estamos pendientes y preocupados por esta y otras enfermedades que para atender a los animales bovinos adelante les comparto les agradezco a ustedes su atención y les dejo este mis datos para mayor informes estoy a las órdenes muchas gracias doctor Vicente y gracias a todos los ponentes en este momento pues empezaríamos con una sesión de preguntas respuestas este sobre todos los temas entonces les pido que los que estuvieron en línea estén atentos aquí al doctor Gabriel que está aquí de manera presencial y también al doctor a la doctora Luisa Ibarra Lemas que está en línea que participaría dentro de este foro para también apoyarnos con sus opiniones en la las preguntas que vaya a ver el doctor Eduardo Luna también para el tema de la mesa está puesto si hay preguntas respuestas tenemos algunas también de línea entonces me voy a permitir leer algunas aquí la primera dice la movilización de PSG a otra PSG solo es para corrales aprobados no sé si alguien de la mesa quisiera comentar algo así sobre ese tema para empezar a los que no conocen lo que es PSG que es una nomenclatura que se da a través del CINIGA que es el prestador de servicios ganaderos entonces no sé si alguien quisiera comentarlo doctor Gabriel sí bueno hay que entender que las PSG son de diferente clasificación hay PSG para acopio para engorda para exportación hay que diferenciar precisamente en ese sentido las movilizaciones que se hacen de PSG y de la zona en donde están a la zona de destino para poder movilizar por ejemplo ganado a engordas dentro de áreas acreditadas por USDA si se requiere este que esté aprobado el corral de engorda para poder recibir ganado que venga de zonas de menor estatus para el caso de engordas que están en zonas no acreditadas no hay ninguna restricción simplemente se debe cumplir con los requisitos de prueba una prueba vigente para poder mover de una engorda a otra para mover de un acopio a una engorda en zonas no acreditadas es lo mismo aquí la diferencia está en el ingreso de ganado hacia las zonas acreditadas por el departamento de agricultura donde si se requiere que la PSG en este caso zonas en gordas estén dentro del protocolo de corrales de engorda aprobados para poder movilizar ganado hacia el interior por ejemplo mover ganado de Jalisco a Sonora se requiere precisamente que en Sonora el corral receptor esté sujeto a este protocolo gracias doctor tenemos otra pregunta también en línea se nos dicen cuál es el impacto económico que tendrá la autorización de las pruebas moleculares dentro del programa de trabajo en la campaña contra la TV creo que una de las una de los impactos que hay que considerar directos es la reducción en los tiempos para la confirmación de la presencia del micobacterium bovis en un animal obviamente esto recortando los tiempos recortamos también los tiempos de erradicación de la eliminación de la enfermedad pero también al aumentar la especificidad con pruebas de PCR también tenemos la posibilidad de reducir el envío de animales falsos positivos a rastro y esto obviamente también tiene un impacto no solamente en la economía del productor sino en la imagen de la campaña donde en ocasiones nos llegan los reclamos de que se sacrificó un animal que no tenía lesiones y obviamente esto también tiene un impacto en la campaña porque a veces pensamos que el tema de inversión no debería de aplicarse sin embargo es muy importante apoyar este tipo de tecnologías porque a la larga nos sale más barato aplicarlo de esa manera con las tecnologías a no hacerlo gracias un comentario adicional y unas preguntas bueno es una pregunta que se repite para dos diferentes ponentes normalmente cuando se evalúan los programas de salud animal pensamos en las evaluaciones costo-beneficio y a veces en términos costo-beneficio cuánto te gastas ese es el costo pero cuáles son los beneficios y es a veces donde no sabemos cuantificar a lo mejor una prueba una prueba de gama interferón puede costarte ahorita entre 300 y 500 pesos pero contra qué lo vas a comparar entonces lo que se recomienda es hacer una evaluación más completa no nada más costo-beneficio sino también costo-eficacia y costo-efectividad de lo que estamos haciendo y que son metodologías diferentes pero que también nos dan un buen indicador de eficacia tengo una pregunta tanto para el doctor Gabriel Ayala como para la doctora Estela porque es la misma pregunta pero de los diferentes desde su perspectiva cuando cree que estén disponibles los acuerdos de tuberculosis en el caso Estela y el de brucelosis en el caso del doctor Ayala entonces no sé si Estelita está en línea y nos quiera contestar gracias sí doctor yo no quisiera dar una fecha porque han sido muchas veces la situación en que ya casi está y nos nos regresan esto pero considerando el trabajo que ya hemos hecho les comentaba que ya se entregó las correcciones al al análisis de impacto regulatorio estamos esperando el visto bueno por el área jurídica en este caso si es así estaríamos enviando el documento yo creo que el mes que entra esperemos que ya salga la publicación pues antes de que termine el año para la publicación en Confemer para la consulta pública ese es como el el escenario más favorable que que pues que es lo que estamos esperando aquí en la dirección que así suceda gracias gracias doctora doctora si para el caso del acuerdo de brucelosis apenas estamos iniciando el proceso ya se tiene el anteproyecto este anteproyecto será sujeto a discusión por parte del grupo de trabajo de de respectivo ese tiempo es variable le va a depender mucho de las discusiones que hay al interior nosotros quisiéramos tener una meta de que para mediados del próximo año ya tengamos un proyecto aprobado por el grupo de trabajo y entonces iniciar los procedimientos siguientes que tienen que ver precisamente uno con el análisis de impacto regulatorio que también es un tema complicado dado que pues la mayoría de nosotros somos técnicos este sanitaristas no economistas o abogados entonces tenemos que tener el apoyo de de profesionistas especializados en el tema para poder elaborar un documento de análisis de impacto regulatorio que sea de 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 acuerdo a lo que pide la COFEMER entonces si estamos pensando que para mediados de año próximo tengamos ya el documento y que pase por los procesos de revisión de la dirección general jurídica de Senacica y posteriormente de la abogada general de la SADER estaríamos pensando que para finales del próximo año ya tendríamos un documento listo para publicación de consulta pública igual que lo que estamos pretendiendo para este año para tuberculosis sería el año que entra para Bruselas y tener en el 25 ya tener un este un acuerdo ya publicado en el día oficial de la redacción y tenemos otros comentarios también ahorita pasamos aquí a los del foro si me permiten un momento por favor hay otro que nos indica sobre qué opinan que se debe de incluir la prueba de secuenciación que es muy útil para los seguimientos epidemiológicos sí de hecho el incluir ya en la norma en el acuerdo de tuberculosis estas herramientas diagnósticas moleculares nos va a permitir precisamente pasar al siguiente paso que es la secuenciación genómica y entrar ya en el tema de epidemiología molecular para efectos de trabajo fino que necesitamos hacer en zonas donde en la medida que erradicamos la enfermedad empezamos a tener problemas con las pruebas diagnósticas tradicionales y entonces necesitamos afinar más y sobre todo tener la certeza de que al estar utilizando ya estas técnicas moleculares no solamente podemos hacer la secuenciación genómica sino también algunos herramientas como la prueba de parentesco para poder tomar una muestra del animal y verificar que la muestra que llegó al laboratorio corresponde precisamente a ese animal de esta manera también tener esas posibilidades de mayor certeza en los rastros epidemiológicos hay una pregunta que llegó a mi messenger personal que por favor le pregunte al doctor Ayala si va a haber algún apoyo financiero supongo que presupuestario pero ese financiero para la instrumentación de las nuevas técnicas diagnósticas que se proponen por el momento no tenemos más que lo que está destinado dentro del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria es el programa donde están los recursos para la operación de la campaña y donde una parte se puede presupuestar precisamente para este fin de preparar a los laboratorios para utilizar estas técnicas como comercial por ahí les comento que para el día 9 y 10 de noviembre se va a realizar un simposium de diagnóstico de tuberculosis y brucelosis donde ya se van a presentar estas nuevas técnicas precisamente para que los laboratorios a nivel nacional vayan contemplando dentro de sus presupuestaciones el equipamiento y los insumos necesarios para ir implementando estas nuevas técnicas en sus laboratorios como recurso adicional no tenemos ahorita manera de incrementar presupuestos no tenemos presupuestos adicionales muchas gracias doctor hay otra pregunta que habla sobre la producción de vacuna de bcg que es para también aplicarlo de tener otra estrategia no entonces no sé si hay algún comentario o algo adicional en lo que se refiere a la modificación de la norma si actualmente no tenemos ninguna vacuna a nivel mundial que se pueda utilizar estamos en procesos de investigación en diferentes partes del mundo nosotros aquí en México estamos trabajando un programa de investigación precisamente para una vacuna en bovinos pero estamos iniciando el proyecto es un proyecto a cinco años así que por los próximos cinco años no podemos dar una noticia de que ya tenemos una vacuna lista estamos trabajando de manera conjunta con el departamento de agricultura de Estados Unidos y SENA SICA para trabajar algunos una vacuna experimental pero también métodos de diagnóstico que nos puedan permitir diferenciar animales vacunados de animales infectados y obviamente esto va a llevar un rato de tiempo gracias también tenemos otro comentario pregunta dice previo a la publicación del acuerdo y aquí no especifica este BBR pero aplicaría para los dos si se pondrá discusión del sector de diferentes sectores involucrados ¿cuál es el camino ahí para esos sectores? sí para la publicación en el diario oficial de este tipo de reglamentos normativas etcétera tiene que pasar por un proceso de consulta pública que es de tres meses en el cual durante estos tres meses cualquier persona se puede se puede dirigir al buzón que se que se establece ahí para enviar sus comentarios sugerencias y adiciones que pudieran considerarse a la normatividad correspondiente una vez que pase ese periodo entonces SENACICA tiene la obligación de responder a todos a los que los que enviaron alguna comentario o propuesta y entonces definir cuáles si se pueden incorporar en el cuerpo del acuerdo y cuáles no y finalmente ya se se envía para publicación en el diario oficial de la federación incluyendo los comentarios del público aquí nomás me faltaría una una más sobre el tema de qué significan el control de la enfermedad la mención del porcentaje de territorio nacional en el proceso de control o erradicación la pregunta es porque no conozco otro país que utilice este indicador con relación al avance o retroceso de una campaña de control o erradicación doctora Estela gracias si este por alguna razón que desconozco en nuestros indicadores que estableció la secretaría más o menos hace como ocho o diez años incluyó el avance en todas las campañas sanitarias y vitosanitarias en relación a el porcentaje del territorio nacional reconocido como tal entonces este está bien no necesariamente tenemos que hacer todo lo que hacen los otros países creo que este es un no solamente se trata del territorio que esté reconocido sino también hay información puntual sobre los indicadores del cumplimiento en cada nivel de la campaña en cada entidad y yo quería hace un momento hablaban del tema de los recursos para las pruebas adicionales como bien dijo el doctor Gabriel no necesariamente existe ya un presupuesto pero uno de los temas importantes para que el Senacica pueda aportar recursos federales para este tipo de pruebas primeramente tienen que estar en la regulación tienen que estar reconocidos para emitir un resultado oficial entonces la primera parte para que pueda llevarse a cabo estas acciones es eso tener una una regulación que lo avale como un resultado oficial que puede ayudar de alguna manera al trabajo de de erradicación de la enfermedad y por último nada más comentarles que a partir de la de que el laboratorio de AIMS en Iowa pues tiene toda la el genoma del micobacterium bovis ha proporcionado esa información esa base de datos a nuestro país para poder llevar a cabo trabajos conjuntos y que que va muy de la mano con lo que hablaban hace un momento de la secuenciación entonces existe ya la herramienta el material comparativo para poder llevar a cabo y me permito hacer una pequeña corrección no son tres meses son 60 días que se ponen a disposición del público la la publicación en en COFEME respecto a los comentarios de cualquier documento regulatorio al cual la sociedad en general puede llevar a cabo sus comentarios observaciones respecto a las regulaciones que van a ser publicadas es mi comentario gracias gracias doctora estela me voy a regresar un comentario anterior acerca de las vacunas de tuberculosis por favor cualquier persona o cualquier grupo que quisiera trabajar con vacuna de tuberculosis tiene que dar aviso a la autoridad se tiene que hacer con un protocolo presentado ante la autoridad en coordinación con la autoridad para saber si cumple con algunos requisitos que internamente requiere el senacica entonces porque sabemos de algunas iniciativas universitarias sobre todo que quieren probar una vacuna y le empiezan a probar en los atos y para los que operamos a veces programas en las campañas se nos vuelve una complicación y no es que probamos una vacuna no sabemos cuál no sabemos si representa riesgo biológico o algún problema de bioseguridad nada más un comentario si no tienes otra pregunta adelante Jorge si muchas gracias si nos dicen su nombre y de dónde viene Jorge Hernández vengo de Hermosillo de Sonora y esa es una pregunta dos preguntas muy rápidas para el doctor Vicente doctor y nada más cómo es que hacen la extracción de ADN de las muestras y cómo aseguran que la muestra negativa es porque no está la tricomona o porque es una mala extracción esa es una pregunta y la otra es si los iniciadores que utilizan para PCR en tiempo real son los mismos que se usan para PCR en punto final doctor Vicente si nos si nos acompaña todavía para que abra su micrófono bueno si alguien mientras si alguien tuviera otra pregunta doctora Laurita por favor gracias buenas tardes este bueno quiero manifestar aquí públicamente este la inquietud sobre todo del sector de laboratorios ante la falta de antígenos para el diagnóstico de Bruselas sobre todo en este caso tarjeta al 8% fijación de complementos ya le había contado al doctor pero creo que si quisiéramos saber por parte del personal de los laboratorios qué se va a hacer qué soluciones tenemos a futuro porque el panorama que se presenta es que ProNavive va a surtir hasta el próximo año hay algunos estados que todavía están embarridos están poniendo yo pienso en riesgo la ahora sí que la campaña de Bruselas y quisiera saber si ustedes como autoridad han han tenido ya alguna respuesta algo que podamos hacer si podemos usar algún otro tipo de antígeno que se traiga de algún otro país o qué respuesta podemos dar a todos los laboratorios y bueno no es el caso nada más del antígeno también hemos tenido problemas de las vacunas inicialmente fue SEPA19 para Bruselas abortus actualmente tenemos RB51 que me comenta la doctora Guillermina y también la tuberculina creo que todo esto está repercutiendo fuertemente en las campañas entonces creo que necesitamos no sé a nivel de nuestras autoridades que nos den una respuesta claro que sí doctora yo he estado en contacto con el doctor Igor Romero el director de Pronavive ya me explicó él que han tenido algunos problemas operativos con el desarrollo de estos productos pero que en el caso de la vacuna ya están por etiquetar una cantidad importante de vacuna ya para sacarlo a entrega a los lugares que han solicitado para el caso del PPD bovino ya al parecer ya se regularizó desde la semana pasada creo que ya están todos recibiendo el PPD bovino nada más nos queda el tema del antígeno al 8% el doctor me dice que va a prioridad para ver si en las próximas semanas dos o tres semanas logra sacar un lote para distribución a los estados que están solicitando el antígeno que va a hacer todo lo posible pero que han tenido problemas operativos internos porque algunos de los equipos se utilizan igualmente para todos los productos como son los etiquetados etcétera y que debido a la antigüedad que tienen muchos de estos equipos se están teniendo ya ahorita algunos problemas para poderlos trabajar de manera más oportuna de todos modos este el tema de la posibilidad de comprar de compra en otros lugares la vamos a tocar con el director general para ver alternativas y asegurar que ya sea por vía de Pronavive o por vía externa podamos mantener el flujo constante de todos estos antígenos en eso estamos trabajando precisamente en este momento gracias otro comentario nosotros en Torreón usamos Rebuno y este y le pusimos mucha lata a Pronavive directamente y efectivamente nos explicaron que hay pedidos obviamente que no somos los únicos veo que también ustedes y que están ya empezaron a surtir pero que es en el orden en el que estaban los pedidos entonces están surtiendo a los pedidos más antiguos y así a nosotros ya nos llegó un pedido que teníamos pero de una pizcachita que solicitamos porque le digo oye no yo te había solicitado 15 mil dosis y apenas me mandaste 5 mil no dice pero este pero los 15 mil van a ser después de me dijo los estados y no éramos nosotros pero sí sí los están surtiendo ya nosotros nos llegó un poquito ahí en Guanajuato también yo quería hacerle la pregunta al doctor de Chihuahua ya se conectaría también no doctor Vicente ya está con nosotros y ante la situación de lo que nos presentó el doctor de Chihuahua pues sí es un problema sanitario grave ¿no? para el sector bovino de carne entonces pues ahí tratar de implementar alguna pues alguna no obligatorio pero sí una ¿cómo le llaman a estas participaciones de los ganaderos voluntarias para hacer ese control de movilización diagnóstico control de la movilización y no estar diseminando la enfermedad a través de de las ventas indiscriminadas de animales positivos sería tema de de ponernos a analizar si podemos participar hacer participar a los productores en un programa voluntario como coordinador del comité a lo mejor valdría la pena que ya lo programáramos como parte del programa de trabajo del comité y lo discutamos doctor Vicente ya está con nosotros ah Pamela tienes alguna pregunta perdón Pamela la doctora Pamela Ibarra nos está acompañado como pueden ver desde Chihuahua de manera virtual y también nos está ayudando en la en la moderación y en la la recepción de preguntas adelante Pamela gracias ¿me escuchan bien? sí perfecto ok una disculpa porque el doctor Vicente tuvo que atender algo fuera del laboratorio y salió sin embargo es un tema como lo menciona también la doctora Guillermina y la persona de Hermosillo muy muy interesante y muy preocupante por los resultados entonces ya creo los ganaderos se han estado dando cuenta que porque tenían muchas pérdidas en producción de becerros y se están dando cuenta porque tenía presente esta enfermedad entonces yo creo que sí vale mucho la pena hacer un programa voluntario y hacer más diagnósticos para que la gente tome decisiones tal vez escribir a lo mejor dentro del comité de bovinos que manejamos comité de salud y producción bovina como un un manual de procedimientos de qué debería hacerse cómo debería hacerse y cómo debería o cómo se recomienda eliminar la enfermedad del atono entonces yo creo que sí vale la pena trabajar un documento técnico para dar apoyo a los productores de cómo proceder para ellos es muy impactante cuando se dan cuenta que muchos de sus toros tienen el problema y saben que los tienen que eliminar entonces sí sí está causando muchos problemas para la gente que está comprando toros y que ahora va a tener que estar pidiendo las pruebas porque pues es una inversión la que hacen y de repente pues se van a quedar sin animales para reproducción bueno esa es una una parte lo otro es que puse ahí en el chat de aquí del del evento puse el correo del doctor Vicente sedisash punto jefatura arroba gmail punto com para que por favor tomen nota y envíen todas sus preguntas la pregunta que hicieron hace un rato es muy interesante es muy importante la respuesta lástima que lo tuvo que salir porque sí mucha gente nos ha pasado que resulta que hacen varias pruebas salen negativos y no salen positivos y ya sabemos que nos pasa igual en Bruselas pues le quieren creer al negativo y nunca le quieren creer al positivo pero tiene mucho que ver para tener un buen resultado la toma de muestra porque a veces la toma de muestra no fue correcta da negativo y la gente cree que es negativo Pamela disculpa que te interrumpan lamentablemente por causas fuera del comité nos están indicando que se va a cortar la transmisión en un minuto podemos seguir aquí en la sala pero este sí por si querías concluir algo Pamela porque se va a cortar nada más que tomen nota del correo para las dudas que tengan en el tema de Tricomona ok gracias bueno Everardo querías comentar algo este pues esto lo vimos hace hace décadas y después por los últimos 10 años y pues hay que hacer metafilaxia o sea te va a salir más barato hacer metafilaxia de los toros este antes de de soltarlos y desde luego hacerlo con los toros que llegan acuérdense que para algunas enfermedades los sementales que van a ser donadores de de semen se tratan directamente pues aquí está doctor que lo hacen de rutina no para campilobacter este y entonces ya te que bueno que se haga diagnóstico y lo demás pero pues hay maneras de evitar problemas muy sencillas los medicamentos son muy fáciles eliminar los toros viejos bueno ahí estaba claro bueno alguien más tiene una pregunta insisto aquí aquí tenemos un poco de tiempo en la sala si tenemos un poco de tiempo pero si nos dijeron que teníamos todavía alguien más tiempo bueno perdón ya tengo yo aquí el micrófono no sé si alguien más quiere hablar no no el comentario que yo hacía y la pregunta que le decía al doctor es justamente por eso nosotros estamos haciendo diagnóstico de tricomonas y de varias otras cosas pero lo que nos preocupa es eso es decir no me preocupan los falsos positivos porque de alguna manera le buscas me preocupan los falsos negativos cómo vamos a saber que realmente lo que tengo en la muestra es que no tengo el patógeno o que tengo un problema de muestra por supuesto la muestra es muy importante pero también es cómo extraigo el material para analizarlo entonces creo que sería importante trabajar en ese sentido habría una última pregunta un último a ver pero retomando un poquito ya lo que es tuberculosis Bruselas sobre todo tuberculosis para el doctor Gabriel aquí aprovechando en el tema de los diagnósticos yo sé que en lo que sale el acuerdo y estamos reconociendo pruebas diagnósticas nuevas de manera oficial pero que que ocurre en la operatividad diaria para los comités y los que quieren aplicar estas técnicas digamos solamente el PCR o el microsatélite de cómo proceder para justificar el recurso dentro del programa de sanidades en Senacica en los programas de trabajo desde el presupuesto inicial y decir que si se puedan utilizar estas pruebas diagnósticas si hay en ese sentido solamente podemos autorizar para pruebas que están oficialmente reconocidas si hay algunos lugares donde están haciendo pruebas de PCR pero es a costo de los mismos productores por el momento nosotros no reconocemos oficialmente los resultados de las pruebas de PCR en el caso de microsatélite creo que es una prueba que no tiene no está regulada no está dentro de la regulación entonces esa sí se puede utilizar pero también la tenemos que incorporar con una justificación y esa justificación precisamente está casi casi dada por el hecho de que podemos mejorar la vigilancia epidemiológica los rastreos epidemiológicos y por ahí vi un comentario acerca de que se tenían que incluir estas pruebas para mejorar el porcentaje de éxito de encontrar el ato de origen de la infección y yo les quiero decir que no solamente estas pruebas estas pruebas determinan que el animal que se muestreó es el animal que resultó positivo en el laboratorio pero no quiere decir que ese animal venga del ato que dice el arete necesitamos mejorar la trazabilidad ser más estrictos en el control de la entrega de aretes en la identificación en el origen y con esto el registro electrónico de toda la movilización en la medida que estemos mejorando la trazabilidad vamos a mejorar el éxito de la identificación de los atos de origen de la infección ahorita tenemos un porcentaje alto de 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 identificación del ato de origen del animal de donde está el arete que traía el arete pero no nos garantiza que ese animal nació en ese lugar porque todavía tenemos muchos defectos en la trazabilidad y hemos llegamos y topamos con pared porque ya no podemos seguir más adelante porque alguien cambió el arete se lo puso a otro animal y eso nos lleva a un camino diferente al que podríamos llegar mejorando la trazabilidad por eso es que es muy importante el tema de trazabilidad el tema que tiene que ver con la identificación animal el registro de las unidades de producción y el registro de todas sus movilizaciones entonces ahí está la clave precisamente para la erradicación no solamente de tuberculosis sino de otras enfermedades habría alguna última pregunta por parte de la sala de no ser así Jorge no sabotees mi cierre entonces entonces le pediríamos al doctor Gabriel Ayala si pasa por favor y él como representante de los ponentes que tuvimos por supuesto las constancias y los agradecimientos a los ponentes que estuvieron fuera se los haremos llegar pero este pues a a nombre del 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 comité y de y de el CONASA en su conjunto más amplio pues te agradecemos mucho Gabriel tu participación gracias gracias y un pequeño presente algo que no comentamos es que la doctora Guillermina Anduaga también le voy a pedir que pase al frente ella es parte de la ayuda a la relatoría que estamos teniendo y también quisiera pedir su reconocimiento para ella y por supuesto a quien estuvo moderando muy acertada y atinadamente la reunión el doctor elito nativo si me hace favor de entregarle Gabriel su reconocimiento y a todos ustedes gracias gracias por seguir aquí por su paciencia y seguramente si tienen si surgen dudas o algo seguramente en la página del CONASA o en la página de cualquiera de nosotros estará abierta para que sigamos trabajando y ampliando con esto recuerden que el trabajo de los comités se forma de las inquietudes del campo esto queremos romper con el paradigma que se tuvo hace muchísimos años que decían que los programas de salud animal se hacen sobre las rodillas y si los hacemos pero sobre las rodillas en el suelo cuando estamos vacunando cabras o cuando estamos evaluando hubres entonces cualquier duda cualquier inquietud que tengan aunque no sean miembros oficiales del CONASA por favor háganlas llegar a los comités y las vamos a tomar en cuenta como inquietudes de lo que está ocurriendo en el campo creo que Gabriel tiene un comentario final nada más como cierre y escuchando las palabras que dijeron hace rato seamos realistas pero cambiemos la realidad vale excelente pues muchas gracias y están invitados a quedarse en el comité de movilización y trazabilidad que va a comenzar casi inmediatamente que estén muy bien gracias de movilización que va a comenzar a esperanza me guió através del frío y de la soledad todo mergulhando otra vez esa luz se ve atirada en la luna como carozo de una fruta mal fumida alocando esa dor mas yo me esquezo que con el sol y el deseo de vivir esta semente vira flor cuando yo me desvío yo ganho fuerza y dirección las otras flores que el sol y la luna se ve todos mergulhados otra vez en esa luz se ve todos mergulhados otra vez esa luz se ve la vida solo en la hora ivera la gloria la gloria luna la gloria y la gloria y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias. Vamos a hacer un evento. Gracias. 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 Nos vemos en Cancún. Gracias. 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 Gracias a todos los asistentes. Sí. Este pequeño cambio en el programa. Este no es que nos vamos a asaltar algún tema. simplemente es un cambio en el orden. Ya después vamos a asistir. Ya después vamos a asistir. Ya después vamos a ver el otro acuerdo. Gracias. 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 como consultor y coordinador de la evaluación nacional de resultados del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria. En el 2019 se incorpora como asesor de la Dirección General de Salud Animal en el SENACICA para proyectos de planeación estratégica y participativa y a partir del 2022 ya es nombrado como director de campañas o sanitarias. Entonces es un placer que el doctor esté con nosotros y adelante doctor con su presentación. Muchas gracias doctor Eli. Y bueno, como preámbulo es importante considerar que el quehacer sanitario en cualquier lugar necesita un marco legal que soporte las actividades que se realizan y obviamente este marco legal tiene que ir acorde a los cambios que se van produciendo dentro del ámbito de la sanidad y obviamente cuando no se da así pues esto genera problemas. Es la situación que tenemos actualmente en México donde tenemos una normativa un poco desasada con la realidad, un poco desactualizada y obviamente la tarea que tenemos enfrente es muy importante para actualizar nuestra normatividad sobre todo en temas como tuberculosis y brucelosis que son de mucha importancia para la ganadería bovina del país y que obviamente requieren mucha atención en cuanto a las acciones y actividades y desafortunadamente la desactualización que tenemos en la normativa pues nos genera problemas también en la parte operativa y tenemos a veces que obedecer a la normativa aun cuando la realidad ha mostrado que es necesario tomar otra decisión. Sin embargo, en Senacica nosotros nos pagan por vigilar la normativa, no para interpretarla, sino para vigilar el cumplimiento y desafortunadamente hasta que no vengan estos cambios es que es posible que podamos modificar el escenario de trabajo ya con esta actualización normativa. Entonces una de ellas es precisamente la parte de la campaña contra la brucelosis de los animales donde tenemos una norma ya muy muy anticuada y que pretendemos modificarla a través de la sustitución de la norma por un acuerdo, un acuerdo para la campaña de brucelosis en la cual el comité 4 de bovinos ha estado trabajando para preparar un proyecto que sea discutido, analizado, mejorado y que próximamente lo tengamos publicado. Así que de eso se va a tratar esta parte, esta primera parte de esta reunión del comité 4 de salud y producción bovina. Y esta vamos a hablar un poquito nada más algunos aspectos generales de lo que sería lo innovador dentro de este acuerdo con respecto a la normatividad que tenemos. Como antecedentes, bueno, sabemos que se publica la norma 041 para la campaña en 1996. Estamos muy lejos de esa fecha. Y esta norma nos sirvió para establecer procedimientos, actividades, criterios, estrategias y técnicas para el control y el eventual erradicación de la brucelosis en las especies susceptibles dentro del territorio nacional. Obviamente esta norma, como muchas, también fue sujeta a revisiones y algunas actualizaciones o modificaciones que se llevaron a cabo, pero que en realidad no fue una revisión a fondo, sino solamente se tomaron en cuenta algunos aspectos que había que modificar en la norma. Y esto se realizó en febrero de 2004. Desde entonces, esta normativa no ha generado ningún cambio y obviamente ya es momento de hacerlo. Sin embargo, a través de esta norma se ha podido avanzar en el control y la erradicación. Y obviamente hemos tenido avances en la erradicación de la brucelosis en México. Actualmente tenemos dos estados libres, que es Baja California Sur y Sonora. Obviamente nuestros colegas de Sonora que siempre van adelante en el tema sanitario y que obviamente han sido declarados libres. En el caso de Sonora inclusive ha sido reconocido por EFISUSDA como libre de brucelosis. Y obviamente estos avances y estos logros que se han tenido se llevaron a cabo con la normativa que ahorita comentaba, que ya está desfasada. Además tenemos 15 estados o porciones de estados en erradicación y esto obviamente también habla del avance que se ha logrado en el país. Sin embargo, todavía tenemos una amplia porción del territorio nacional que permanece en fase de control y donde necesitamos establecer nuevas estrategias, algunas estrategias precisamente para poder lograr el avance más rápido y apoyarnos ya con una normativa adecuada a estos tiempos. ¿Qué es lo que justifica precisamente la publicación de un acuerdo y no una normativa? La normatividad, como se los comentaba, ya es obsoleta y particularmente en los temas de diagnóstico y de los requisitos para movilización que son temas de todos los días y que en su momento pues obviamente están complicando el escenario de trabajo a nivel nacional. No contamos con una normatividad para especies ganaderas que son de reciente crecimiento como es el caso de bisontes y sobre todo los búfalos de agua donde ya hay una exigencia de control sanitario para esta especie que ha empezado a desarrollarse en todo el país y obviamente es necesario ya incorporarlos a la normativa. No existe una concordancia con las regulaciones de reciente creación como la norma para la identificación del ganado. La normativa todavía habla de algunos aspectos de identificación y ya van en contra de lo que es la normativa del CINIGA para la identificación del ganado y que debemos de ajustarlas, debemos de hacer esa congruencia entre la normativa que tenemos en el país y que sea acorde a estos tiempos. De esa forma, pues obviamente necesitamos generar un instrumento nuevo, moderno, actualizable y que pueda de alguna forma responder a las necesidades que tenemos en materia sanitaria. Algunos aspectos relevantes que tenemos en el acuerdo. De manera muy general, la normativa tiene que ver con cambios que se van a realizar a través de una propuesta que se ha estado trabajando en el Comité 4 con una buena parte de los compañeros que integran en el Comité y que tiene que ver con modificaciones importantes, actualizaciones y que de alguna manera nos van a servir precisamente para mejorar las actividades sanitarias en el tema de brucelosis en el país. Aquí vamos a preparar un comparativo entre lo que dice la norma y lo que estamos proponiendo en el acuerdo. En el caso de las fases de campaña, la normatividad actual habla de tres fases, control de erradicación libre, en control cuando es una prevalencia superior al 3% o desconocida, en el caso de erradicación es cuando es menor al 3% con una distribución ya conocida y finalmente la fase libre donde no debe haber evidencia de brucelosis por 36 meses para poder ingresar a esta fase. ¿Cuáles son los cambios? En el acuerdo se está proponiendo que seamos un poco más estrictos en términos de la normativa y en la fase de control solamente estarían aquellos, aquellas regiones donde sea la prevalencia mayor al 1% o desconocida, pero en el caso de la fase de erradicación sea menor al 1% y ya con una distribución conocida. Esto es más acorde ya con lo que debería ser una fase de erradicación como tal. Y finalmente la fase libre donde estamos proponiendo una reducción de 36 meses a 24 meses para poder pasar a la fase libre. De esta manera podremos tener una distribución más adecuada de las clasificaciones de las regiones y los estados y obviamente esto tendrá que ver también con el control de la movilización, con los requisitos para la movilización. En el caso de vacunación por fases de campaña, en la normatividad actual no se establecen criterios de acuerdo a la fase. O sea, el tema de la vacunación no está tocado respecto a las fases. Entonces, en el acuerdo sí se está incluyendo y de acuerdo a la fase son las condiciones de la vacunación en control. La vacunación se aplica en todos los atos bovinos y en los rebaños de caprinos que de manera epidemiológica lo estén requiriendo. Obviamente puede ser una herramienta para iniciar un proceso de eliminación de control y eliminación de la brucelosis para pasar a una siguiente fase que es erradicación. En el caso de la fase de erradicación, se va a permitir la vacunación, pero solamente cuando esté sustentada con base al riesgo, considerando la frecuencia de la brucelosis y las poblaciones bajo riesgo. Esto a través del análisis y estudios epidemiológicos que determinen la factibilidad del uso de la vacunación en esta fase, en particular en algunas zonas de riesgo. Para el caso de la fase libre, obviamente, ahí no debe haber vacunación. Ahí sí se prohíbe la vacunación. Para el caso de la vigilancia epidemiológica, tradicionalmente se hace en ganado lechero con la prueba de anillo en leche, el monitoreo que se hace en los rastros y con el análisis de la información. En el acuerdo estamos proponiendo la vigilancia epidemiológica de acuerdo a la fase en la que se está en la región o en el estado. En la fase de controles, iniciar en al menos el 50% la vigilancia epidemiológica de brucelosis en los rastros. De esta forma, con esta herramienta de vigilancia, ya podemos determinar una distribución del problema a través de la toma de muestras en rastros y que nos va a permitir ir estableciendo cuáles serían las estrategias en una fase de control para apuntar hacia una fase en erradicación. En el caso de la erradicación y la libre, la vigilancia epidemiológica en ganado lechero sería cada tres meses en atos y en centros de acopio de leche. Para el caso de la vigilancia en rastros, sería con una cobertura de al menos 95% de los animales mayores de dos años que son sacrificados en la región o en el estado, donde obviamente ahí tenemos la mayor posibilidad de detectar la enfermedad y combatirla. Y obviamente ganado que sea originario de la región o del lugar donde se está trabajando para la erradicación. Y el programa de vigilancia epidemiológica en caprinos y ovinos será mediante pruebas serológicas a partir del tamaño de un mínimo de muestra que se ha calculado por la Dirección General de Salud de Ánimo. En ese sentido, los cambios son de una mayor especificidad en cuanto a cómo vamos a hacer la vigilancia epidemiológica para el caso de brucelosis según las especies. Obviamente estamos tomando en cuenta que para el caso de otras especies como búfalos y bisontes estaremos utilizando un mecanismo, un procedimiento similar a lo que estamos proponiendo en el acuerdo. En cuanto al diagnóstico, aquí sí hay una modificación muy importante. Estamos muy atrasados en cuanto al uso de nuevas herramientas diagnósticas para la detección de brucelosis que nos permitan avanzar más en la detección del problema. En la norma actualmente tenemos el diagnóstico a través de la prueba de tarjeta, la prueba de ribanol, fijación de complemento, la prueba de anillo en leche que es para vigilancia y la inmunosición doble en el caso de brucelosis ovina. Para la publicación del acuerdo se está proponiendo ya una batería más grande de pruebas. Ustedes pueden ver ahí la fluorescencia polarizada, el isa indirecta y competitiva, el rapid test, la inmunización radiante noctivo, las pruebas de PCR y otras pruebas complementarias que nos van a servir precisamente para ampliar el espectro. Estas son adicionales a las que ya tienen la normativa, que son las que mencioné anteriormente. Estamos incrementando la batería de pruebas que nos van a permitir utilizarlas de manera estratégica de acuerdo a las condiciones del problema de brucelosis en cada una de las regiones del país. Y esto obviamente nos va a favorecer mucho. El tema del diagnóstico que es oral, es fundamental para el control y erradicación en cualquier enfermedad. En cuanto a la vacunación, ya propiamente el capítulo de vacunación, en la norma tenemos el uso de la cepa 19 en bovinos y la rebuno en caprinos, en sus modalidades ya conocidas. El acuerdo, en la vacunación ya estamos incorporando la vacuna RB51 para bovinos. Obviamente, esta vacuna es una vacuna que se ha recomendado para zonas de baja prevalencia. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta esas recomendaciones. Y se incluye la dosis clásica para becerras en el cuerpo del acuerdo a partir de los tres meses de edad. Con esto ya incluimos también esta herramienta donde se considere que pueda ser útil además de la cepa 19 que ya tenemos para bovinos en este caso. Ahora, para el tema de las cuarentenas, que es también un punto muy importante en la norma, en la normatividad y en las actividades de la campaña para erradicar la brucelosis. En las cuarentenas, en la normativa actual, dice que toda UPP que no cumpla con algún programa se aplicará a la cuarentena. Cosa que ha resultado muy difícil de llevarlo a la práctica. La verdad es que sí es complicado el tener que establecer cuarentenas cuando no se cumple con alguno de los programas. El acuerdo ya establece los tipos de cuarentena que es la preventiva, la precautoria y la definitiva. Y establece claramente en qué momento debe ser aplicada la cuarentena, bajo qué condiciones y cuál es el proceso para su liberación. Algo que ya va acorde con la normativa de cuarentenas que tenemos también en la normatividad sanitaria, donde la norma específica de cuarentenas está alineada con lo que vamos a poner en el acuerdo. Y de esta manera las cuarentenas van a ser aplicadas de una manera más práctica y más adecuada. Para el caso de la identificación, que es otro de los temas que mencionaba en cuanto a la falta de un acuerdo entre normativas, en la norma actual tenemos el uso del arete naranja para la vacunación, el arete oficial, que es el arete de la grapa metálica y la marca con hierro en el macetero para los animales positivos con la letra B. En el acuerdo ya estamos utilizando ya el término de la identificación oficial a través del arete sin higa, que es nuestra identificación oficial para los animales. Particularmente en el caso de bovinos, y colmenas ya está normado lo que estamos proponiendo es incorporar otras especies también en la normativa como es el caso de bovinos y caprinos ya que en este caso el acuerdo ya va a contemplar la identificación de bovinos y caprinos con arete sin higa también. Entonces eso obviamente nos va a llevar a tener un mejor control sobre todo en estas especies donde el control de la movilización no es tan factible si no tenemos bien identificado el ganado caprino y el ganado ovino. Ahora bien para el caso de atos libres hemos tenido un problema con los atos libres entre tuberculosis y brucelosis que manejan diferentes tiempos para la vigencia en este caso lo que estamos haciendo es una propuesta de cambiar lo que actualmente está en la norma que es la vigencia de 14 meses a una vigencia de 12 meses para que podamos empatar precisamente el trabajo de tuberculosis y brucelosis en términos de atos libres para la incorporación de nuevos atos como atos libres y también las revalidaciones de esa manera ya tendríamos una equivalencia de la vigencia que no nos genere problemas en la parte operativa ahora bien en cuanto a movilización tenemos un pequeño problema en la movilización porque de control de erradicación el requisito para arrastros es constancia de atos libres los posibles muy exigentes en la normativa eso nos ha generado muchos problemas en cuanto a la movilización de ganado entre diferentes regiones con diferentes estatus en el acuerdo lo relevante en el tema de movilización es que todas las movilizaciones van a requerir la identificación oficial y el certificado so sanitario algo que incorpora ya la obligatoriedad del arete sin higa los animales castrados que no tienen algún problema de tipo epidemiológico para la diseminición de Bruselas van a poder movilizar sin pruebas diagnósticas obviamente esto no estaba en la normativa actual lo estamos incorporando ya específicamente y además los animales que son destinados a matanza inmediata no van a requerir prueba diagnóstica se va a realizar la movilización directamente a rastro en vehículos viajados según el origen destino y este es otro punto también importante porque hemos tenido muchos problemas donde hay cambios de fase y donde el envío de animales a sacrificio se complica precisamente por la normativa actual y entonces estamos haciendo estos ajustes en el control de la movilización de acuerdo a los requisitos particularmente para estos puntos donde ya la la realidad nos pide un cambio finalmente bueno que sigue actualmente ya digamos que cumplimos con la primera parte tenemos un anteproyecto de de acuerdo para la campaña de brucelosis este anteproyecto va a estar sujeto a discusión en el grupo de trabajo del subcomité de protección so sanitaria donde ya en estos en esta semana próxima vamos a empezar a convocar a los participantes a las instancias participantes a reunirnos para iniciar ya el proceso de discusión de este anteproyecto una vez que se que se lleva a cabo esta discusión y cumplamos ya con ese paso de revisión completa de la actualización a través del acuerdo se buscará la publicación en el diario oficial de la federación para los comentarios del público en general ahí es donde muchos de ustedes que no participan en en los grupos de trabajo tienen la posibilidad de hacer comentarios a la normativa que se propone precisamente para poder buscar buscar si algo que no se logró identificar en el grupo de trabajo puede ser identificable por alguna persona del público en general que nos pudiera servir para incorporarlo obviamente este proceso es un proceso donde se contestan todas las comentarios esa es una obligación hay que contestar todos los comentarios y todo lo que sea pertinente incorporar en el acuerdo se incluye una vez que ya se cumple con este paso entonces si la publicación del acuerdo en el diario oficial de la federación al mismo tiempo que la publicación de la cancelación de la norma 041 estamos pensando que para mediados o finales del próximo año ya tendríamos el acuerdo publicado y de esta manera ya tendríamos un nuevo instrumento legal que nos va a permitir incorporar algunas modificaciones que de acuerdo al al comité de sanidad de producción bovina nos van a servir precisamente para mejorar las actividades en el campo eso es todo muchas gracias preguntas tomamos preguntas aquí la doctora hola doctor en la cuestión de las fases que va a cambiar la prevalencia en el momento de la publicación del acuerdo los estados van a automáticamente caer en su prevalencia que tengan en ese momento si es un proceso en el que tenemos que hacer la actualización de acuerdo a los datos que tenemos en cada una de las regiones y los estados tenemos que hacer la actualización y la notificación de las fases en las que queda cada una de las regiones y ese es un paso que tenemos que dar una vez que tengamos esta modificación ya aprobada el siguiente paso es notificar a los diferentes estados y regiones de la nueva clasificación del estatus que tal oye este como tú como tú lo sabes yo estoy en el en el comité de movilización y una de las preocupaciones que hemos tenido y ahora que me encuentro yo relacionado con el fomento lechero y la problemática que se puede presentar con el ganado caprino y creo que no el limitativo de Chihuahua puede ser para los estados del norte en el sentido de que aquellos animales que son detectados positivos a serología generalmente la recomendación es obviamente sacarlos del lato y para eso se presentan compradores que vienen del centro de la república y se llevan esos animales supuestamente a sacrificio con el compromiso de retornar el acta de sacrificio para que el productor también tenga acceso al apoyo por la eliminación de esos animales muchos de esos se quedan incompletos por la falta de ese documento pero eso sería lo de menos si realmente los caprinos llegan a sacrificio aquí la duda es que es muy probable que esos animales se puedan vender porque muchas veces son animales jóvenes y de buena calidad entonces llegan y pueden ser metidos a los tianguis o qué sé yo o mecanismos que se dan en la parte centro del sur y bueno pues lo único que estamos haciendo es dispersar la enfermedad entonces no sé si en el momento que se considera conveniente volver a retomar este asunto y de alguna manera involucrar a los gobiernos de los estados y aquellos compradores que lleguen pues que estén en un padrón de comercializadores en donde inclusive se les pueda pedir una fianza si no cumplen con el envío de este acta de sacrificio es necesario tener el contacto con los estados de destino con los comités con el sitio para darle seguimiento a los embarques y su llegada a su destino y eso es algo que ha estado sucediendo muy frecuentemente y no creo no creo que solamente en el norte sino también en otras partes del país y lo que tenemos que hacer es establecer estrategias para asegurar la matanza de esos animales obviamente tenemos que establecer mecanismos como los tenemos en ganado bovino donde hay un control de la movilización precisamente para esos fines de sacrificio inmediato y obviamente las herramientas ya de identificación obligatoria con el con la eticiniga y todo eso nos van a permitir dar un seguimiento más puntual a todo este ganado que van y compran y dicen que lo llevan a matanza entonces vamos a tener que trabajar fuertemente con estas con estos grupos de compradores precisamente para asegurarnos que están cumpliendo con con la matanza de estos animales de lo contrario serán sancionados pues creo que si es un tema que vamos a estar teniendo con mayor eh eh cuidado precisamente para evitar lo que generalmente ha venido sucediendo que a veces somos dispersores de enfermedad más que controladores pues en ese sentido creo que es importante que vamos a considerar eso este tenemos una pregunta más perdón este si nos permiten para dejamos esa pregunta después tenemos una mesa redonda para retomar todos los temas y podamos discutirlos ya con todos al final pero sin embargo este dejamos esa pregunta posteriormente tenemos el corte para la entrega del premio nacional de sanidad y retomamos ya con la doctora Estela el siguiente tema doctor una de las realidades que tenemos en la movilización de ganado especialmente en la zona centro de México acaba de comentar la realidad que traemos está muy bonita lo que estamos haciendo pero eso de que el ganado esté todo controlado y que se haya rastro es una utopía hay zonas en las cuales debemos estar monitoreando de diferente forma y que no se preste que esa movilización de ganado pase ese ganado sin ser monitoreo nuevamente en la caseta es una posibilidad que tendríamos que ver realmente si quieres saber a dónde llegó este ganado tengo sé de gente que me ha traído de Aguascalientes de Jalisco y demás que llega a lugares que de antemano sé que están captando animales positivos y dices bueno es una zona en donde sólo sé que va a estar positivo y cómo protejo el resto tener que llevar un control de lo que va llegando realmente si oír la regreso de la caseta sanitaria va a encontrar otra forma de llegar seguramente entonces en cuanto llegue debe haber una posibilidad de que se puedan muestrear darle seguimiento a dónde llega y no perderlos por coyotaje o por otro lado es una de las realidades que nos está pasando y es preferible saber de dónde viene a dónde llegó a que quede en el tianguis fulano sí creo que es algo muy importante considerar que en el caso de la campaña de Bruselosi no se le ha puesto la atención adecuada que necesitamos actos de autoridad precisamente para sancionar a todas estas personas que están evadiendo las disposiciones normativas y están diseminando la enfermedad creo que es importante tomar ese punto y con este nuevo instrumento tenemos algunos elementos que pueden reforzar precisamente ese esquema de control en las movilizaciones que nos permitan no solamente asegurar que estamos controlando y erradicando la enfermedad sino también que estamos sancionando aquel que no lo está cumpliendo y obviamente eso tiene que ver en un trabajo conjunto no solamente con el gobierno federal sino también con los gobiernos estatales que deben de poner atención al tema no solamente de tuberculosis sino también de brucelosis en la movilización bovina y sobre todo particularmente poner más de tuberculosis y y y y y y y Gracias por ver el video.